Pues no, una vez más el delincuente Martín Orozco Sandoval mostró su nulo respeto por el Estado de Derecho y las leyes que alguna vez, hipócritamente, protestó guardar y hacer guardar y no cumplió ayer con la obligación de presentarse al juzgado segundo penal a firmar dentro del proceso que se le sigue por el robo de terrenos municipales donde ha sido encontrado culpable y está en libertad bajo fianza. Sin que exista solicitud de extensión, exención o permiso de por medio interpuesta ante el juzgado de referencia Martín Orozco incurrió ya en un evidente, franco y abierto desacato mismo que para cualquier otro mortal ya habría significado una inmediata orden de aprehensión. A estas alturas, y luego que se le otorgó un extraño permiso para no firmar cada 15 días sino únicamente de manera mensual y que no se le notificó a tiempo la negativa a su solicitud para salir del país, no queda duda que algún miedo o compromiso existe en la juez segundo penal. Del fiscal Jesús Figueroa ya ni hablamos. Está en el cargo y tiene una notaría gracias a Martín Orozco. Es muy claro su conflicto de intereses. Y tampoco nos queda duda que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado Juan Rojas, hombre comprometido con la justicia y decente a carta cabal, habrá de tomar cartas en el asunto.